¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Partidita en el mapa de Chalet, pónganse los abrigos que aquí hace frío Disfrutadlas, una partida rápida, eficaz, de las que molan, de las bonitas Así que nada, como siempre, os pido si podéis dejar algún comentario para el algoritmo de YouTube para engañarlos Y si podéis también pasaros, como siempre, por alguno de los links de la descripción Recordad que vendo bebidas energéticas bien baratas, así que si queréis consumir alguna Ahí tenéis el link abajo y un código de descuento con mi nombre Joder, diría que no mata uno así Vale Paramos la ronda y droneamos Hay uno en piano ¿Se puede subir por solarium? Voy a subir Se mete el dock en bomba ahora, ¿vale? Cuidado Cuidado abajo Baño limpio, no hace falta hacer eso Había uno, ¿eh? Cuidado, por ahí ¿Droneo? Pero veo sin que no droneo Claro, estaba el dock aquí, sí, 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 está en pasillo, en cuartito Se va, se va, ahora es cuando podemos entrar ¿Cuánto? ¿Dónde estamos dentro? Planta Peano Baño, 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 cuidado Muerto, piano Cuidado atrás, solarium, ¿eh? Último miembro de los enemigos vivo ¿Y esa norma? Por tu ya atrás, ¿eh? ¿Escalera? Buena Defensores neutralizados, vencen los atacantes Joderado en los lumbares, en la frost, pobrecica Pues la ying nos martica Yo ying No me ha dado tipo No, lo doy bien en fin también, no pasa nada Hay un pavo por trofeo, no sé si está haciendo spawn otra vez Sí, hacen bastante spawn, ¿no? Son un poco pesados Eh, ventana de solarium, ventana de solarium un pavo Ok Muerto ¿Vale? El mismo de antes, creo, tú ¿Váis atrás tú? Drone en garaje, sí, sí, vamos dos para atrás Drone en garaje trasero Bueno, ahí me drone Tú, ¿qué? Pero si no, te lo drone Está la puerta cerrada, tú Sí, está listo, está limpio, está limpio Puerta cerrada y no hay electricidad Pues abre a Mac y termite primero, corre El bandit se piensa que vamos adelante, que lo estoy haciendo Abrí la mira La mira está mirando a Kams Me he metido fuego adelante Para que se piense que sí, debemos por aquí Le fallo No No pasa nada Esto es sencillo, capitán, ¿dónde estás? ¿Tienes fuego? No, joder, tío Uy, Dios mío ¿Qué tal? Finks a lot Ah, me mató ¿Pero qué hace? No sé, intenta otra plantar, si puede También estaba por main, ¿eh? Uno en blue No sé si me salió las de La blue es Blue en bandit Algo no hice cuatro, así que tenés cuidado Voy a plantar Voy a plantar Vale, te tenía que cortar El último está en blue Salte, salte, Isa Ahí mejor, que ahí ya tenés cobertura, ¿ves? Está delante mío Vale Justo en un pin cuatro, por ahí Cruz a Pilar Cruz a Pilar Pisa a Pilar, tu izquierda Buena Defensores eliminados Bien jugado Buen jugado Buen jugado Buen jugado Ahí Que abra el termite ahí En plan, no habláis con Ace ahí, cabrón Eh Una Jhin Sí, la Jhin En vez de Lace En vez de Lace, una Jhin Sí, que yo Yo me cuido de no morirme La Jhin Por intentarlo Acuérdense ahí Capkan Sentos laos De la del garaje atrás Capkan Creo que no ha salido de garaje En sección en cinco segundos Ah, pues Ojo Buen ahí Está arriba Encuadrado Un Pau Vale Toca, acaba de bajar Cuidado Pau Que esta gente Está a media Casi turno Voy a dronear el garaje Está droneando por aquí Tras, sí, cuidado El Jhin Y el capitán Vengan directos para atrás Por favor No hagáis nada por ahí No gastéis nada En main Ni por main Ni por nada Está bueno No gastéis o qué Tiene los capkons Puestos Pero el capkons Sí, no está Han puesto una mira Tiene la mira abierta Hostia Esa mira Así que es verdad Concapitado Se la puede mover Desde el main O sea Desde la puerta De trincheras Uy, otra puerta Hay una Si asoma por el pixel Ese me lo soplo ¿Todo está en Skyra? Uno he tocado De verdad no la miro Acabo de curar Voy, voy, voy Voy allá Cruzo Vale, cruzo Aguanten Aguanten hasta que El dock en pilar Tocado Puedo abrir Y le quito la mira Vale Reventado el dock ese Tiene ese citaro Quita de la mira Que yo no puedo morir Quiero que abrir todavía Uno tirando agro En la mira Sale a la brecha No hay nadie, ¿no? Cuidado Tengo ya aquí Cuidado que tiro la nada Vale Bien, a localizadora ¿Qué cojones acaba de pasar? Hostia Abre, abre Con dos cojones No Cuidado Otro en escaleras No, no Vale Calma Abre, abre Corre, corre Eh, dos pilar Y one eye One eye va a pass Sí, one eye Vamos a jugar ese tío Pilar, pilar Pilar, eh Holdeo ¿No? Me jodas Cuidado izquierda Métate por blue No hay info, eh Desfusando, desfusando, desfusando Buena Te puse el escudo ahí Pero el último Ya es que Tenía que haber planta más adentro Yo también No, no EDV, EDV Eh Rotodron En blue Rotodron En blue A veces me dicen rappel En doble de main O si tenéis gente En ventana de baño Vale, hay un dron Alguien plantas, eh Hay frost en escudo de bomba Y en ventana de baño Y de piel Que hayan vuelto a poner Eso me parece Criminal Y por aquí había un puto dron Merda Muchas gracias, Tony No coméis eso Let's go Viene el solario Me atope con un bleach Y no sé qué Garage de trabajo Voy a recoger una thorn Entonces ¿Dónde? Bueno, me acaba de pegar un wallbang En ventana zapatos Gronean blue Tuve el bleach por blue A tope Va a tope Para arriba Y el tío va detrás La Ashe también va detrás Otro detrás Son dos detrás Son dos tíos Dos en main Haz el main, sí Cuidado, amigo Que te comen por main Bueno Tranquilo, Redder Bueno, venga, dale Pero rápido, rápido Sin correr, pero rápido Detrás, Redder, detrás El dock No, no, no Qué cojones, tío Muerto uno piano Juega con ellos Mute más cerca de ahí Elvis, te vengo a comer Tiene una cámara hackeada Elvis Y hay un back Otro más lo viste al fondo No era eso Que quería matar El back por abajo De solarium Lo que pasa con las thornes Que no se activan, tío Hay frustriones O sea, os podéis girar Y pushar el de solarium O jugarle más agro al de solarium Va a subir solarium Claro, maten a ese tío Está pegado al mute Me he fallado Cómetro, cómetro, mute Muerto Bueno, muerto Calma, no hay que piquear Que entre, que entre Tiene que plantar 50 segundos Se cuatro hermanos Por encima del muro, mute Se cuatro hermanos Por encima del muro Silencio Tíralo Tíralo, tíralo, tíralo Boom Quedó en el techo No, pero no, que quede Vale Se te quedó pegado en un madero Añadir silenciador al arma Ahí está Moverse Moverse juntos Moverse y hablar juntos Silah Tíralo 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 Tíralo